Por ahí chismeando de un sillazo que pasó el fin de semana pasado en su programa. Anda burlándose y con chisme y cosas. Si tienen algo que decime. ¿Qué me gusta hablar de mí? Ven acá, loco. Anda y lava de los calzoncillos de... ¿A qué? A... Mío, tú eres un payaso. Que me respete, hija. ¿Qué pasó, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien. Bienvenido, hermano. ¿Tú me asiento? Gracias, gracias. Tienes un estilo como de reguesero, rocanrolero, saludando a la cámara. Ah, no, me estoy en lucha, hermano. Sí, sí, lucha. Te di una empambicha, Dios mío. Demasiado fuerte. ¿Y qué pasó con Cárgamo? Yo vi que tú al principio, cuando estabas practicando... Quería mandar un saludo a mi mamá, Toch. Saludos, mamá. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Bueno, amigos, vamos a arrancar ahora con lo que todos estábamos esperando. El trancazo de la semana. Amigos, el agresor. Un grupo de técnicos. La víctima, Luzbel. Ahí vemos a Luzbel, que está reciendo castigos por parte de Jenny Nuda, por parte de Regue Pardo. Patas, puñetes, silla. Pau, por parte de Tóxico. Ahí está. Demoledor repartiendo puñetas. Ahí está el replay. Ahí está el sillazo. Y otra, ¿cómo lo tengo? Eso. Ahí está, ahí está Luzbel. Recibiendo. Demoledor repartiendo. Ahí está Tóxico. Recibió de último por vivo. Por vivo recibió Tóxico de último. Así que, amigos, esto fue el trancazo de la semana aquí en Lucha Libre y Más. Ahora sí, amigos, nos transportamos en la máquina del tiempo para combates del ayer. Este es el servidor Toshkani en Lucha Libre y Más con Toshkani. Tenemos los invitados de hoy al Muñecón. Bienvenido, Muñecón. Gracias, Toshkani. Gracias por invitarme a tu gran programa Lucha Libre y Más. Estamos aquí ahorita mismo. Pero tú por qué hablas. ¿Por qué hablas así, bro? Es normal. Porque es el estilo de la Lucha Libre. Lucha extrema nacional. Ay, Dios mío, amigos. Es excelente lucha alrededor del mundo. ¿Te gustó esa? Sí, sí, excelente lucha. Tienes que agarrar tu parte técnica de esa vuelta. Vamos, vamos. Así es. Bueno, parece que tenemos... Sí. Está en línea. Ok, tenemos en línea a Luzbel. Luzbel, ¿cómo estás, Luzbel? Cuéntame. ¿Qué onda, Toshkani? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Viendo la entrevista que estaban haciendo la reguespardo y la balanzaste como un animal. Tú tienes que entender que yo soy puro poder y ese man es un... y a ese chiquillo lo voy a partir. Para, 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 para. Párame, la boca es sucia. La cuestión, la palabra es sucia. Cálmate, Toshkani. Cálmate, tú sabes lo que te pasa. Estamos aquí con invitados, los niños en televisión. Estaba hablando barbaridades. Bueno, mira, tú sabes que tenemos otro invitado de la LXN. Otra superestrella. El Rey Abacus. ¡Cortel aplauso! Hermano, bienvenido. Gracias. Programa aquí, Lucha Libre y Más. ¿Dónde le vas a la mano? Le doy mano a chiquillo y menos payaso como este. ¿Ah, no? ¿Cómo hablaste hoy en los colegios? No, no, no. Hicieron buena presentación. Los pelados estaban haciendo su debut. Por favor. Y tú y tu compañero le dieron bastantes golpes a los muchachos. Los mandaron al hospital a uno de ellos, si no me equivoco. Si tú le llamas debut a eso, ¿cuál será un verdadero debut a ese muchacho? Eso no sirve. Pero tú eres pelado. Eso era, eso era esperanza. Pero yo no creo que tú puedas hacer eso con los exóticos. ¿Cómo? Tú no haces eso con los exóticos. ¿Qué? Tú no haces eso con los exóticos. Te estoy diciendo que te quedes tranquilo, peladito. ¿Pero por qué te metes con él? Tú no te atreves a amenazar así a tu face. ¿Pero qué es tu face? Pero tú amenazas a él así y tú amenazas a tu face. Mira, este pelado. Este pelado no se puede estar riendo así. ¿Por qué tú usas mi escritura? No, no respeta. Este pelado no me puede estar... ¡No! 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 Bueno, amigos, esto fue Lucha Libre y más! Este tipo es un animal, brother. ¡Ven!